Yo estoy de verdad empalagado de amor y a mí sí me gusta, porque hay gente en las redes que me dice, ya basta con ellos, y digo, no, porque hay cosas tan bonitas que hay el amor. El amor es bonito, lo bonito es bonito. Por supuesto que sí, y amor que se sigue esparciendo por todos lados, y amor también fue el que se dieron, el Titi y Catalina, vamos a decirlo, porque estaban ambos en personaje, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, esa fue la gran pregunta crucial que le dije ayer, porque le dije, bueno, ¿qué pasó cuando ustedes decidieron hacer esta toma para sus redes sociales? De hacer ustedes su versión del final del Paraíso, pero, ¿qué pensó en especial Sebastián cuando los dio a ustedes darse ese tremendo beso? Aquí está la respuesta. Se acabó el final del Paraíso. Se acabó, final, final. Bueno, yo creo que la gente quería otro final para ti, para el Titi. Sí, y le hicimos un regalito, de hecho. Que me encantó. ¿Te gustó? Me encantó el regalito. Venga, yo quiero aprovechar esto, hablemos. Vamos a hablar de esto. Acá el son quitado. ¡Soñemos! Yo creo que más generó controversia el final tuyo con el Titi en tus redes sociales que el propio final de la serie. Total. ¿Cómo se les ocurrió a ustedes regalarles ese final al público? Sí, estábamos en promoción el lunes, el 9 de diciembre, que fue el final, y con Grego teníamos emociones encontradas, y en el camerino estábamos ahí los dos, y me dijo, Carmen, ¿por qué no les hacemos un regalo a nuestros fans? Y yo, ¿qué hacemos? Y le dije, ya sé, grabémonos y hacemos un mensaje. Listo, les agradecemos. Y él me dice, ¿y por qué no hacemos una escena? Y yo, Catalina, está en el cuadro y entramos y lo hacemos. Y yo, bueno, ¿y si hacemos tal cosa? Y yo, ok, pero espérate. Esto hay que llamar, ya no estamos en la serie. Dame un momentico. Vamos a llamar a los jefes. Exacto, exacto. ¡Qué permiso! Entonces dice Grego, sí, voy a llamar a Erika. Y yo, sí, yo también voy a llamar a Sebastián. Y yo, mi amor, estamos aquí en el camerino con Grego, y Grego por allá, mi amor, no sé qué. Y le comento a Sebastián, porque claro, obviamente ha generado mucha polémica, como, pero sí, ya se acabó. Oiga, Sebastián, ¿qué le pasa? Es su esposa. Dios mío. Pero un momento, ustedes aclararon que iban a salir de cuadro, que iban a entrar en personaje. Y a mí el beso me encantó, porque era lo que el público quería ver. Pero hay gente que no lo entiende, Rono. Hay gente que cree que ya terminaron las grabaciones, y que ¿por qué lo hacen? Yo lo entiendo perfectamente, porque también soy actor. Entonces, cuando Carmen me llama, no a pedirme permiso, a consultarme, dije, mi amor, hazlo tranquila, yo entiendo, o sea, soy actor. ¿Qué opinas? Vamos a hacer esto con Grego, ¿qué te parece? ¿Está todo ok? Y me dijo, me parece súper lindo, qué lindo regalo para los fans. Dale, mi amor, con toda, grábenlo. Y yo, ay, bueno, mi amor, Grego, súper, súper, listo, listo, dale. 5, 4, 3, 2. ¿Y qué? Y lo hicimos, y nos salió a hacerlo. Y realmente lo hicimos con todo el cariño. Cuando yo lo vi, y fue ahí al rato, llevaba como dos millones y pico de visitas. Pues llevaba para tres y más de 21 mil comentarios, sí. Eso salgo, sobre todo en Instagram, es una cosa locura. Bueno, aclare a la gente que tú no eres nada celoso para que la gente se quede tranquila. La gente ya está muy preocupada. No solo son 11 años de relación, sino ya vamos a cumplir 20 años de carrera. Entonces cuando ella me llama, yo digo, es que no hay ningún problema. Nada más, yo sé con qué mujer me casé. Y soy seguro también de mí. Entonces no tengo por qué. Y es lo que tú dijiste, salieron Carmen y Gregorio y entró en Cata y en Titi. Y fue un regalito para los fans. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! No, gracias. No, eso fue bueno. Ay, asunto aclarado, Sebas, no es celoso. Pues imagínate, con tanto tiempo que llevan juntos, ellos se conocieron actuando. A mí me encantó lo que dijo Sebastián, que dijo, yo sé con qué mujer me casé y yo sé qué clase de hombre soy. O sea, que hombre que está seguro de sí mismo, señores, no le importa. Además, es la profesión de su esposa. No, y que al final de cuentas los celos son eso, las inseguridades que tienes en tu pareja. Y qué bonito que se tengan esa confianza, que se amen y que perdure el amor por siempre y la confianza también. Claro, y además, ponte a ver, si ese es su trabajo y cuántos besos nos habrán dado haciendo el final del paraíso, qué importa un besito más. Y además, ustedes saben perfectamente bien que se lo disfrutaron a plenitud. Ay, gracias, Rodney. Denunció la muerte terrible que sufrió un tiburón blanco, que es una especie protegida en el mundo. Eso sucedió cuando el animal quedó atrapado en una jaula en la que los turistas se sumergen para... Gracias. Gracias.